¡Venga, venga! ¡Tipi, tapa, tipi, tapa! ¡Horida! ¡Lecuco al daqueta! ¡Aguiña herrian! ¡Aguiña coge ibas tordea! ¡Pachapé! ¡Venga, hombre! ¡Epa, mones! ¡Oso no! ¡Venga! ¡Aguiñan! ¡Ere! ¡Aguiñan! ¡Ere! ¡Aguiñan! ¡Ere! ¡Lucea! ¡Ez dan eskari falta! ¡Tankoak eshú! ¡Badi, no! ¡Cremak bizkarrean! ¡Materian bonatago! ¡Boteko pilotak! ¡Budar, gobiñan! ¡Eguzkira! ¡Tankoak! ¡Gaunbea! ¡Venga, venga! ¡Antxe leku konete, irripartxuak! ¡Azgelea! ¡Initxiga! Bueno, barkatu! ¡Hor balazka zuen, frontal batzuk piztuta! ¡Izalte batzuk zuen, obeto! ¡Zetelemeniztan! ¡Hetxegi, guztia! ¡Aber, aber, aber! ¡Esson! ¡Oh, oh! ¡Hor balazka zuen, otxillan badi! ¡Apa, badi! ¡Zorionak badi! ¡Zorionak badi! Eta nor da badizuek, estakizuek, baina hau zuzenean emititzen dala, bueno hori baiba, gizuek, gotala hor duz Eta horren egilea, egitako bat, atasko dode, baina pera da badi Azier badiola, opa, soriona, kogeta bat urte, gazte-gaztea Eta hemen, suentzako zuzenean emititzen, sorionak badi Venga, gizat, tipitapa, tipitapa Estai txuten, eh? Tipitapa, tipitapa Hori da, hori da, opa, zuek, venga Bagoaz, eta, bagoaz Venga, agiñan, ere Agiñan, ere Tipitapa, tipitapa Tipitapa, tipitapa Hori da, hori da Pantudaba gen werria eh, pantudaba Pantudaba gada Pantudaba gada Bagoaz A luzuengustia es-kuñaz A luzuengustia es-kuñaz Guique Pantudaba gada Venga, venga, típitapa, típitapa Venga, venga, típitapa, típitapa Venga, venga, emén, ya ves A ver, a ver, guazen pakartaren hartzea, eh? A pakartaren hartzetik Venga, noski ba diez, bagoan, agin jarritik Venga, típitapa, típitapa Típitapa, típitapa Hori da, hori da Venga, venga, venga Bosa mena, entesak horri kalare Matiritxiko ja hori joa Antzeskoa Hori, hori, urte zurte, jende geio, hori da Venga, venga, típitapa, típitapa Típitapa, típitapa Iz say, izbodre, ikina beres kañira Cukukukur, hulu, moi ju Boku appreciate, q媽i za Rangegara batean Melo dash oi, hori da Arroa e rka, rka, rka Arroa e rka rka, rka, rka Algaran, venga, venga Arroa e rka, rka, rka Rka rka, rka rka ¡Venga! ¡Antxa lecuboa! ¡Antxa Molantxa! ¡Venga! ¡Antxa Molantxa! ¡Ere! ¡Euskara Arena! ¡Antxa Molantxa! ¡Ere! ¡Hopaz duen! ¡Boliki, boliki! ¡Holida! ¡Nasai! ¡Ez dago presari! ¡Hetxe ritmoa! ¡Gordago! ¡Hamatxo ere! ¡Bero ese miagino! ¡Boliki, boliki! ¡Holida! ¡Venga! ¡Antxa Molantxa! ¡Venga! 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 ¡Ez guol egona! ¡Holida! ¡Venga! Dipitapa, dipitapa! ¡Dipitapa! ¡Dipitapa, dipitapa! ¡Nintzairaz, nintzairaz! ¡Eben! ¡Gauden! ¡Eben! ¡Gauden! ¡Hopaz duen! ¡Venga! ¡Holida! ¡Venga! ¡Bazen! ¡Holida! Jokotxatean, ez irri ez mirri, gortutzen epelean, iki milik ikirri. Esku bat nirea, meste azure. Otos, zuy ez, suerri maan, suerri maan, onto goaz den boraz. Venga, venga, hori da. Elkar ulertu hartekin eta ekin, izkuntzak ikastetua goazkan bora. Venga, venga, Chamolandxaa, hori da, hori da, hagin aterrekiz bandean. Venga, tipi tapa, tipi tapa, tipi tapa, tipi tapa, venga, 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 hori da, leku corigora, hori da, no eski baile, hori odi, hora, 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 hora euskara, venga, hora euskanduna, va, venga, 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 venga. Venga, Cristian, seni, hori da, leku corrigora, hori da, venga, va, venga, 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 eme, gaude, eme, gaude, eme, gaude, eme, gaude, eme, gaude, eme, gaude. Vale, vale. A ver, guazen kauzu artitea. Bai, Antxamolantxa s heinzuek. Guazen, pankartaren atzetik sartzea. Bai, eskubikoak. Tezkerrekoak, pankartaren atzetik Antxamolantxa hurrera lekukoak bere rimoa mantentu dezala. Bai, ez dago presianei temborak innondo goaz. Eta venga, gua, pankartaren atzetik ez ungait ez letela. Venga, tipi tapa, tipi tapa. Tipi tapa, tipi tapa. ¡Vamos! ¡Tipi-tapa, tipi-tapa! ¡Tipi-tapa, tipi-tapa! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga! ¡Vamos! Obtencia al chato o hé growl ¡Vamos! ¡Vamos, Bunabé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, se va! ¡Vamos! Dezela la bala, hurrakan gazona jarrita, dure de abrua la bala. Sous-titrage Société Radio-Canada